TENEMOS QUE HABLAR CON VOZ Sí, pero primero quiero tomar la leche. Si quieren, ustedes se hacen café y nos sentamos a tres. Te compré vainilla, las amarillas, las de panadería, que son más ricas. Ah, qué rico. Qué buena. ¿Querés que te prepare yo la leche o preferís que te la prepare...? ¿Te la prepare mamá, querés? ¿Querés que te la prepare él? Ah, sí. ¿Quieres? Y a mí me mostrás el cuaderno. Sí, me saqué una Ocho una historia. Ah, sí, ya sé. Ocho una historia. Sí. Tienes historia nada más porque siempre te sacas nota buena en historia. No hay otra materia, tú sí. Ah, pero también, muy bien. Bueno, nos felicitamos, ¿no? Sí, yo lo digo bien, no lo digo. No, ya sé. No, digo eso. No, porque pareciera que no. Yo estoy muy contento que se quede eso. No digo si hay otra materia. Bueno, preparo la leche. Sí. A ver, mostrame el cuaderno. Vamos, muchachos. No llegan los soltarios, que hay mucho que cargar. ¿Vos? ¿Qué nombre le van a poner al grupo? ¿Qué nombre le van a poner? Es lo de menos. ¿Estamos sonando caño o no? Sí, estamos sonando. Pero viste, mi vida depende del análisis. Vamos a cortarlo un poquito con el temito. Ya me preocupé con tu enfermedad. Te di sangre y todo y vos no me das bola con la enfermedad. Es cierto, es cierto. No, no, no. Pará, che, pará, pará que estás preocupado. No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Estoy preocupado. ¿Qué depende de tu salud? ¿Pero? ¿Qué depende de tu salud? Nada más quiero saber. ¿Qué se saca? Se saca otra vez, otra vez. No, pará, no vine. Vas a venir todos los días acá. No vine para eso, vine para advertirte. ¿Qué vas a decirme? A ver, ¿qué querés decir? Que Armando sabe todo. ¿Cómo que sabe todo? ¿Solo contesto vos? ¿No se lo conté yo? ¿Cómo se lo voy a contar yo? Pará un poco de acusarme. ¿Pero cómo se enteró? Eso es la víctima, por favor. Decime. ¿Cómo se enteró? Decime cómo se enteró, a ver. Un fotógrafo. Me contrató para que nos siga. ¿Cómo que? No puede ser, ¿no? Otra vez, otra vez. Porque la vida, me cagué la vida y le cagué la vida a mi hermano, pues. No, a nosotros nos estás cagando la vida, Pedro. A nosotros, porque no te bancás lo que nos pasa. No pasa nada. Si que nos pasa, me volvés loca, Pedro. Mirá, vos estás loca de la cabeza y quiero que no me jodas más. Que me dejes de joder. ¿Está claro? Déjame de joder. No vengas más. No quiero ver. Es aquí cuando nosotros debemos agitar los pedernales de la imaginación para que puedan echar un chispazo de luz y así encender la imaginación. Perdóname que interrumpa su concentración, ¿eh? Sí. Disculpenme. Me encantó esto que dijo. Con todos los chispazos y los pedernales. Eso me parece muy bien. Pero usted sabe que mañana tenemos el show, ¿no? Ah, el show, sí. ¿Qué show? El show de las niñas del sagrado corazón de Jesús. Ay, Matilde, quédese tranquila porque mañana no va a haber show porque yo no voy a actuar. Mirá, si me vas a hacer que de eso. ¿Usted vio lo que se venció? Sí, sí. Yo escucho cuando ensayan esa música, todo eso, lo escucho realmente. Interesante, ¿no, Matilde? No va a creer, ¿eh? Es más, yo a raíz de esa música y de los ensayos escribí uno de los capítulos más interesantes de mi novela. Ay, me diga. Sí, se va a llamar Juventud Dorada. Dorada, Juventud. Lindo. Sí, es un capítulo sumamente interesante porque me he comprometido profundamente con él. Imagínese que transita por la década del 70 en un momento muy importante de mi vida. Momento de ilusiones, la utopía. En fin, pero también muy duro para mí porque fue la etapa en la que yo conocí a Roxy, ¿me entiendes? Sí, me imagino. Qué interesante. Sí, sí. Este, perdóname otra vez que le diga un poquito de tema. Sí. Este, yo quisiera hablar de otra cosa. ¿Usted qué va a hacer mañana a la noche? Ya. ¿En qué sentido me lo dice? En el peor. Bueno, Lolita, nosotros queríamos hablar con vos de algo que vos ya sabés, pero que igual queríamos decírtelo juntos. Que es que, eh, que es que nosotros nos vamos a separar. Estamos separados. Y que nosotros sabemos, este, todo lo que te duele. Sí, 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 pero no solo me duele, sino que me da bronca porque ustedes hace una semana que se requerían, no sé, se daban besos y yo estaba re bien. Y ahora, no sé, de repente así se enojaron, no sé. Ustedes dicen que son cosas grandes, pero yo me entero y me da bronca. La bronca. La bronca, yo te entiendo. Y está bien que te dé bronca y que te pongas triste también. Pero vos igual sabés, ¿no? Todo lo que nosotros te adoramos y que te queremos igual que Violeta, ¿lo sabés a eso? Sí. Bueno, eso es importante, que no te olvides. Y también te queríamos decir que, que como vamos a vender, vamos a tener que vender este departamento. Eh, vos te vas a venir a vivir conmigo un tiempito. Que me diga que van a verte todos los días. Sí, pero no es lo mismo. No, ya sé que no es lo mismo, pero va a ser por un tiempo nada más. Sí, yo cuando entré y los vi juntos pensé que... Bueno, no, está bien, yo no me voy a meter más. Los voy a hacer caso, aunque no me guste. ¿A dónde vas, Violeta? No sé, a Juan con Luguita. Me cuesta mucho. Es lógico. A todos nos cuesta. ¿Qué estamos haciendo? No es una locura esto. Sí, me imaginaba que una vez íbamos a estar hablando así a Loli. ¡Viva! No, no. ¡Viva! 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 Andrea, te llamé como bien hemos quedado pero bueno, no estás, te llamo después, un beso chao